Mariano, pero entonces, el comisario le dice que es buena... No, 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 él me dijo a mí, sí, que dijo que es... O sea, yo con el abogado ya estaba trabajando ya hace un día o dos más o menos. Está bien, pero Mariano, específicamente, ¿quién le recomienda al abogado? Me pregunta a tu abogado. ¿Quién le recomienda al abogado? ¿Cómo llegan a él? A mí, a mí. No, a la familia. Es un abogado que trabaja con... No, no, a mí, después he conversado con la familia y bueno, decidimos que sí. Está bien, no es que se lo puso el comisario. A mí me recomiendan a un montón de gente. No, 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 ve, ve, por eso es que hay que... Yo por eso elijo a quién puede salir a aclarar, claro. Mariano, después de participar de la búsqueda como estuviste y viendo todo el trabajo que se hizo, que vos destacás el de la policía, si Loans se perdió solo, ¿dónde más puede estar que no lo hayan buscado? Conociendo vos de cerca el lugar y todo lo que se hizo, ¿qué crees que puede pasar? Yo no conocía el lugar, yo no, yo, el lugar, yo no, yo, para serles sinceros, el lugar ese no conocía, conocí ese día que fui. O sea, el punto de donde él se perdió, yo no, 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 no. Hasta la casa de la abuela conocía y conocía, pero en otros puntos sí conocía, pero ese punto, capaz que no me acuerdo, ¿viste? En el caso de Leandro Monti dijo, Logan no se perdió, mañana se van a conocer pruebas, lo dijo el 19 de junio. ¿Qué pasó? Dijo, mañana se van a conocer pruebas y ahora se va. Nunca se conocía. ¿Vos la conociste, las pruebas? No se conoció, la prueba. Por ahí ahora renuncia y presenta las pruebas. Mirá, en general ningún abogado toma estos casos para hacer dinero con los clientes. Exactamente. Eso es obvio para cualquiera que conoce el laburo de los abogados. ¿Por qué? Exactamente. Porque lo toman porque les va a funcionar por la repercusión. Le va a redituar posteriormente. Les redituen por hacerse conocidos tomando un caso que es lo que hacen muchísimos. Es bastante extraño que vos, a una familia que sabés que no son empresarios, después te decepcionás con el monto que te van a pagar. Claro. Duarte, le consulto por una decisión personal que tiene que ver con usted directamente. Cuando declaró el intendente que él cree que comete irregularidades de la policía, ¿usted lo llamó para ponerse a disposición y que le cuente todo lo que sabe o todo lo que él sospecha del accionar de las mafias en la zona? ¿Trató de llamarlo? ¿Fueron ofrecerse para ayudarlo a que él cuente todo lo que sabe? Lo que pasa es que usted dijo eso. Yo no hablé más con el intendente. Y obviamente que lo voy a llamar y que... Sábelo, ¿eh? Porque él dice que tiene mucha información. Sería muy útil. Duarte, usted hace unos minutos, cuando le pregunté sobre el testimonio del intendente, dijo que preferiría que él vaya y hable en la justicia. No sería bueno... Porque el funcionario público tiene esa obligación. Tiene esa obligación. Pero no sería bueno que usted, como el máximo responsable de la seguridad en Corrientes, busque usted a hablar con él y darle todas las garantías, porque podría tener miedo. ¿Cómo no? Si él... He hablado todos estos días con él. No, no, no. Lo que es de Gomá, lo más mínimo, él se acercó cuando nosotros estábamos en el comando y vino con un camión de basura y llevó toda la basura que había en el lugar. Estuvimos conversando como una hora ahí con él. Sí, después de que él denunció que hay mafia policial, usted nos cuenta que no volvió a hablar con él. ¿Sería bueno que hablen con él para que el cuente todo lo hizo? No, no, pero no, anoche. Tuvo un sincericidio que debería hacerlo dar muchísimas explicaciones. Porque ante la pregunta de si está interesado en comunicarse con el intendente para que le dé muchos detalles, lo que dice es, prefiero que él vaya a la justicia. ¿Cómo como ministro de seguridad no vas a tener...? Es como que Patricia Bullrich no tenga interés en un intendente de cualquier lugar del país que dice que conoce sobre el narcotráfico. ¡Suscríbete al canal!